Las primeras palabras son para presentar al doctor Juan Fernández Chavesta, el decano de la Facultad de Ingeniería, Construcción y Administración de la Universidad Promenina del Sagrado Corazón. Realmente para la Facultad de Ingeniería, Construcción y Administración de la UNIFE es muy grato tener a bien llevar este convenio y el desarrollo de este proyecto. Estoy completamente seguro que al finalizar va a tener efectos multiplicadores en la sociedad. A continuación le pido a la vicerectora académica, la doctora García, que se acerque a dar por inaugurado el evento. Realmente es grato para la UNIFE, en el marco de sus 50 años coinciden, 50 años de vida institucional, que estemos desarrollando este proyecto. El año pasado, gracias a las cuestiones de la doctora Mariana Ferrua, logramos firmar este convenio que acaba la referencia del doctor Juan Fernández. Y este convenio ha permitido que en forma conjunta podamos trabajar en el Ministerio de la Mujer, UNIFE, la Universidad de la Mujer en el país. Empezaríamos con el módulo número uno, la participación socioeconómica de la mujer, y a nivel internacional también damos informes a las Naciones Unidas de qué cosa está haciendo en Perú para disminuir esa diferencia entre hombres y mujeres. Y este es mi privilegio de estar aquí y con ustedes, quien ayudará a apoyar a las empresas de la mujer. En el curso de 2012, conocí a Gladys. Contando con más que conceptos de economía, porque en esta introducción de economía había más conceptos de economía. O sea, hay que contraponer el precio basado en el costo, es decir, yo pienso en el producto, le doy un supuesto, le doy un precio y ese precio tiene un valor para las mujeres. Este es el tercer módulo que se refiere a recuperación y gestión de información. Es otra de las, digamos, ventajas que tienen estas páginas web, estos sitios web, es donde hoy día, como todos ustedes saben, la información viene en diferentes idiomas, preferentemente viene en inglés, y hoy día se han desarrollado traductores. No, es el número cuatro, que corresponde a promoción y mercado técnico, como también ustedes. Todos sabemos que un negocio es un riesgo y ustedes lo saben, sobre todo las empresarias, acá presentes, saben que eso es así. Empezamos con este slide que es bueno, el uso del teléfono. ¿Quién no tiene un teléfono celular con algún plan de internet que te pueda dar comunicación continuo con tus proveedores, con tus clientes, con tus usuarios? Es una manera también de ofertar sus productos. ¿Cuál es el método que mejor funcionaría en la comunidad? Eso depende de la cantidad de personas o de las mujeres empresarias que tengan ellas necesidades. Las partes básicas es básicamente la importancia que tenemos que tener acerca de las redes sociales como medios de comunicación. Una red, entonces, es un conjunto de personas, grupos humanos, que va a estar formado para conectarse entre sí. Nosotros, como Universidad Feminina del Sagrado Corazón, y el Ministerio de las Mujeres, que está representado acá por la señora Mayela Frege, el Ministerio de las Mujeres y de las Poblaciones Vulnerables, hace un año aproximadamente firmamos un convenio con la Universidad Feminina del Summium en Corea del Sur. Acá no solamente se trata de editar los cursos, sino que tenemos que ir monitoreando el trabajo permanentemente y hacer los informes respectivos a Corea. Bueno, a pesar de que Corea está muy lejos del Perú, ella las va a tener siempre presentes, se lleva la imagen de todas ustedes, le desea mucha suerte y que Dios las bendiga. Nos ha sido un placer para ella conocerlas a todos ustedes. Corea es un país, la igualdad de género es muy segura. Corea, Corea es una forma de accesibilidad, que es un placer para